Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita, Infieles. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Moreno, aquí les van a estar apareciendo mis redes sociales para que vayan a seguirme y se enteren de todos los lugares que hemos estado visitando y que vamos a visitar próximamente. Y si tú tienes dudas sobre si tu pareja te está engañando, pues muy fácil, nos mandas un mensaje y nosotros te podemos ayudar a descubrirlo. ¿Va? Los veo por allá y pues mientras tanto vamos a ver qué encontramos en los teléfonos de esas parejas el día de hoy. Acompáñenme. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Te reviso el celular. Si dice que eres queer, ¿por qué empiezas a temblar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El mensaje de Instagram. De Diego Moreno, ninguno se va a escapar. ¿Y qué pasó? Amiga, ¿por qué te volteas? Te ando viendo desde allá. Bien lista, nos viste y te diste la vuelta luego y luego. No, claro que no. ¿Cómo me quedas? ¿Qué te has preso, mi tuchón, tu colazo? ¿Qué hasta le hiciste? No lo traigo planchado, si nos giralamos. Si nos bajas para caer. ¿Novios? Sí. ¿O quedantes? No, somos novios. ¿Tes? No. No, de todos somos. De todos. Amigos, novios, ¿qué da? De todos. Amiga, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Cuatro meses. Ay, bien poquito. Ya los cuatro meses. Pero imagino que en esos cuatro meses ya tuvieron cachondeo, ya hicieron de todo. Ah, pues sí. ¿En el primer día, bien? No, el primer día, no. No. ¿No eres de esos que aflojan el primer día? Ah, no, en la segunda. Ah, no, no es cierto. Ok, y entonces, ¿en esos cuatro meses se han revisado el celular alguna vez? No. No. ¿Confianza? Sí. Pues sí, siempre ha sido muy serio, entonces no creo que... Que andes de cachondón por ahí. ¿Y tú? También. No, dime, no creo que yo ande de cachondón. Soy media alocada, pero nada. ¿Alocada bien? Sí. ¿Alocada de que te gusta la fiesta, pero no la infidelidad? Claro. Ok, perfecto. Entonces, mira, si no tiene nada que esconder, les gustaría jugar con nosotros. Es muy fácil. Tú me prestas tu teléfono, yo lo reviso enfrente de él, y él me presta su teléfono y lo reviso enfrente de él. Yo no. No, yo no. ¿Por qué no? Porque no. ¿Por qué no? No, sí estamos bien, ¿para qué? Mira. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Algo que yo me he dado cuenta en estos cinco años exponiendo infieles, es que a veces, cuando apenas están como sea que llevan uno, dos, tres meses, a lo mejor ya lo consideran como algo formal, pero una de las partes no lo ha hecho, entonces sigue hablando con otras personas, se sigue viendo con otras personas, y pasa muy seguido. Al igual cuando llevan, porque ahorita la señora llevaba 12 años y era un desbarajuste ahí. Pero, ¿cómo ven? ¿Se animan o qué? No, no, yo no. ¿Por qué no? No, ¿para qué? No, sí, cómo no. No, no. Ahora con más ganas. No, sí. No. Sí. No, guárdalo. No, ¿por qué? No, ¿por qué no? No, ay, ¿qué ocultas? Nada, no ocultas nada. ¿Ocultas algo? No. ¿Entonces? No, guárdalo. No empieces. Mira, si no ocultan nada, pues se ganan mil pesos, les doy 500 a cada uno y ya, ven a gusto. No, yo sí. Y no me tardo, me tardo como 10 minutos, yo creo. Sí, no, así te lo doy yo. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué? ¿Eres infiel? No. ¿Te mandan packs o algo? Tampoco. Ya me siento de eso, si no tienes nada que esconder, no pasa nada. Bien accesible. Ok, mira, nada más hay que ponernos de pie, amiga, aquí mismo. Como que él tiene algo que esconder. Como que tiene algo que esconder, porque no quiere jugar. ¿Tú qué opinas? ¿Que tiene algo que esconder ella, güey? Yo me imagino que él tiene algo que esconder. Yo también. Ok. Amiga, vente acá enfrente para que veas mejor el chisme. Gracias. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Jessy. Jessy, ¿y el tuyo? Alejandro. Jessy y te voy a decir Alex, ¿va? Ok, es que para más cortito, así Alex, Jessy, luego se me olvidan los nombres. Pues como tú ya me lo diste y como tú eres bien accesible, pues vamos a comenzar contigo, ¿va? 500 pesos por revisar tu celular. Vamos a comenzar con tu messenger. Mira, van a decirte, ni la lluvia nos detiene para andar aquí en el chisme. Yareli, Mariana. ¿Quién es Gael Vides? Un compañero del trabajo. Y te pone, gracias, hermosa. Ay, sí, pues sí, me dan las gracias. Así te chulean muchos. Sí, bastantes. Me tiene que valorar, me tiene que valorar. Pues no, pues espérate, si eres fiel, sí, si no, pues no. Andas ahí de infiel y tú me tienes que valorar. No, sí. Ok, Carolina. Juan Carlos Mata. Mira. Videollamadas hicieron. Amiga, y te mandó una foto bien atleta. Ah, sí. ¿Quién es? Pues uno que andaba queriendo pegar chicle, pero se me hacía raro. Como que es falso, ¿verdad? Sí, porque mira, le pone, él le mandó la foto y se ve bien falso. Porque vean, es más, se los voy a enseñar. Sí, enseña. Vean. Vean la foto que le mandó y la foto que tiene de perfil. Nada de coherencia. Y le pone, ja, 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 ese no eres tú. Nada tonta ella. Luego le pone, él, entonces, ¿quién es? Pues, ¿quién sabe? Soy yo, amor, le pone él. ¿Cómo que quién sabe? Y ella, ja, 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 amor. Amor, te lo digo porque me encantas. Me dijo amor, pero yo no le estoy diciendo nada que, o sea... Y luego, ella bien brava le dice, a ver, te voy a hacer una videollamada. Sí, está bien, solo deja cambio de teléfono y listo. Ok, y ya, pues, no le hizo las videollamadas y le mandó un audio. Y ya, ahí quedó. No, como que son de esos perfiles falsos que nomás andan. Me mandó mensaje y yo dije, voy a ver hasta dónde llegué a este güey. Porque, obvio, tú ves un más musculoso. Y digo, ¿qué ch... andas purgando en mi face? O sea... Y luego sin foto de perfil. Nah. Un doctor Martín. ¿Quién es? Otro ahí, otro chacal. También enfadoso. Ajá. Hola, querida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. No tienes por qué preocuparte. Está bien, querida. Siempre intentaré responderte y estaré aquí al pendiente. Pásame tu WhatsApp. Y ella no se lo pasó. Martita, Alba, Javier, Araiza. ¿Qué? Buen día, qué gusto saber que estás bien. Yo quiero. Checa las que te gusten en la página y me envías captura. ¿Vendes algo? Eh, te muy shame. Ah, bien. Muy bien. Pues no. Laura Medina, Mario Pérez. Esto es de septiembre. Mi hermosa hija. ¿Es tu hija? ¿Tienes una hija? ¿O así la tienes? ¿Por qué estás en Messenger? Ah, sí. Mi niña chiquita. ¿Sí sabías que tiene una hija? Sí. No, el otro día que un muchacho me dice, es mi hijo. Y la que se le queda viendo, ¿no sabes qué tiene hijo? No. No, no, yo sí. Hay que enterarlos. Jasmine, ¿tienes una? Eh, no, tengo varias. Ay, a mí, así como así. No, sí tengo varias. Ok, usted es bien joven. Ay, soy tres años. Colágeno. Ah. El colágeno. César. Aquí muchos que le mandaron unos links, como de compras, más links. Compras, me dedico a las ventas. Ok. Mira, pero si te fijas, muchos le agregan y le ponen hola. Mi mejor amigo. Con el mejor amigo tiene un montón de cosas. Ah, es que ahí te va, mi niña chiquita, bueno, igual le explico, no tenía Facebook y agregó este amiguitos y pues se mandaba mensajitos con ellos. Ahorita ya tiene, pero... ¿De aquí? Sí, de ahí, porque no tenía en qué. Ah, y ella los ponía así y ella los registraba así. Si te digas, son como cosas tiernitas de niña. Sí, porque se ve como un chiquillito. No, no es nada. Ok. Pues no. Y son niños, mira, aquí está otro también. No, ando con niños, no manches. ¿No? ¿Segura? ¿No serás una perfea andrada? Ok. Pues no, Yestenia. El único niño es él, ahorita. Pero mira, ni se nota porque está bien alto. O sea, así te alcanza apenas. Sí. Pues no, mira, esto ya es de enero. Ay, ustedes tienen cuatro meses. Entonces, ustedes hablan como de más abril, mayo, junio, no, junio, julio, agosto, septiembre. Como de julio apenas, ¿no? Entonces ya esto no. Ok, me voy a ir a tus fotos, ¿va? Ok. Te mandan packs. Sí llegan, pero no. ¿Y de dónde te los mandan? Pobres vatos. Antes me mandaban al Face, ¿ya no? Esto es lo de tu tienda. Sí, o sea, las cosas que venden. Todo lo que venden. Ok, pues puras cosas de la tienda, amiga. Qué aburrido, ¿verdad? Igual enséñales para que vean que es puro. Que no vean que eres de... Sí, son puras cosas que venden, mira. Puras cosas que venden. Ok. Entonces, ¿no tienes como fotos de tu vida diaria? Casi no, soy de las que tomo. A ver, deja ver los álbumes. Vamos a ver la cámara. Fotos de ella, unas mochilas. Ay, hay una donde estoy, no. ¿Dónde estás qué? ¿Dónde? No, no. No las voy a enseñar. No, no las... No me veo tan, pero no. No te ves tan mal, pero... Qué tizañoso. Qué tiza... ¡Saca tu teléfono! Ándale, sácalo. ¿Con qué? Sigue, ¿eh? Sigue. No, ¿cuál? Anda de tizañoso. Pues no, no. No, tú es pareja. Ellas son... Ay, sí, que siguen con ellos. Ok, pues no. Voy a revisar tu WhatsApp súper rápido, ¿va? Entonces te la pasas como vendiendo y así. Son tus pláticas de esto. Aniversarios, Alice, Aldo Guerrero. ¿Quién es? Es mi compañero de trabajo. Ahí nos vemos en la ferretería. Muchas gracias. Feliz día, igualmente. ¿El día de qué? Del mesero. Día del mesero. Se vio mañana, bonito día. Hoy acomodo todo para mañana, va. Muchas gracias, no hay de queso, le ponen. O sea, ¿trabajan juntos? Sí. Volsas, Laura, Karina, unos muchos grupos aquí, mira muchos grupos. Jorge, 40, ¿quién es? Pues un chico que anda ahí como queriendo, pero... Y porque 40, tiene 40 años, ¿o qué? Ajá. Sí, de hecho. Le pone él, estás en tu casa, salí de trabajar, órale. ¿En qué te dedicas? Le mandó un audio a ella. Ande, ya me dejaste con ganas de saber a qué te dedicas. Espero que todo salga como tú quieres. Ah, no, no le estoy diciendo nada malo. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Eh? ¿Y por qué no lo bloqueas? Ay, que son amigos, o sea, ni amigos. No, pero ni lo conoces, ¿viste? O sea, te me hice una cosa, no tiendo a bloquearlos hasta que platique con ellos por el hecho de las ventas. O sea, muchos a veces... A ver si les puedes vender algo. Ay, te sale cada... Que no busca que le vendas. ¿Quién es Ulises, puntito rojo, puntito negro? Eh, otro también por ahí. Le pone el Ulises, ojalá me dejes invitarte. Ella le mandó un audio. Le pone el no hay problema por eso. ¿Qué día se te facilitan? Que no interfiera con tus actividades. Ah, ¿a poco sí? O sea, que muchos te invitan a salir. Sí, pero si te fijas, no quedo... O sea, no soy de las que les dé continuación. No has salido con ellos. No, con nadie. No. Más grupos, más grupos. Tía Lourdes, mamá Rosita, Yasmin, Mayra, Dulce, Jessy, Rocío, Bexia, Berta, Fabi, Yuli. Acá ya son... Ándale. ¿Quién es Samuel Moto? Ah, es que por... Me muevo un tianguis y esta persona tendía a llevarme. Y pues los registro, pero ya ves, comentan mis fotografías y pues no les respondo nada. Cristóbal, ¿quién es? Sí, porque te mandó muchas fotos. Él es mi expareja. ¿Eres tú esa? Sí. ¿Y por qué te mandó esas fotos? ¡Ey! ¡Ve, ve, ve, ve! Mira. No son... No son... No son fotos, o sea... No, no. Era cuando estábamos juntos y como que busca... Busca la reconciliación, pero yo no le conté eso. Marte se las mandó él y le puso así nada más de la nada. ¿Cómo me gustaría retroceder el tiempo? Y le mandó cinco fotos. Y le pone... Así me gustaría estar. Y le mandó la foto y ya nada más le puso. Ok. ¿Tú ves a correr de la onda? Ahí no es. No, ahí no están escuchando. Ahí no es, eh. Nada. ¿Y por qué no lo bloqueas? Porque tengo mis hijas y pues tengo contacto con... Ah, son de él. Sí. Sí. Paulina, Hailey, Cristo, Ciber, Bárbara, Daniel... Otro Daniel, Moto. Pues es que varios me llevan. Ay, qué. Brenda, Paty... Pues no. A ver, vamos a escribirle acá arriba. Amor. A ver qué sale. Mari, Berito y Belén. Ok. Pues no. No. No tiene Tinder. Estoy muy ocupada. Ay, no, amiga. Qué cosas. Vas. Vas. No, no, yo te dije que no. No, vas. ¿Cómo no? No, yo te dije que no. Te dije que sí. No. Vas. No, no te creas. Vas. No, no se lo voy a dar. Tú cállate, cállate. No te metas. No te metas. Sácalo. No, no lo voy a sacar. Sácalo. No, ya te dije que no. No, ya te dije que no. No, no te dejes, no te dejes. No, ya te dije que no. Sácalo. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No me avientes. No me estés aventando. Sácalo. No, pues déjame. Sácalo. Sácalo. Amigo, ¿te aceptaste jugar? No, yo no acepté. Sí, pues. Pero yo lo saqué. Pero yo te dije que no. Entonces ya se le dejó. ¿Aquí la dejamos? Como quieras. Ah, ¿estás seguro? Sácalo. No. Lo vas a sacar a huevo. Sácalo. No, ya te dije que no. No me estés aventando. Sácalo. No me estés aventando. No me estés aventando. Sácalo. No. No mami. Los dos firmaron que iban a jugar. Firmaste, firmaste. Fíjalo. Pero tú quisiste jugar, yo no. No, pero firmaste, firmaste, sácalo. No, mami, pues. Ven, revísame ya. No te cuelgues, no te cuelgues de largo. Ah, ya, vale. ¿Tienes algo que esconde? No. Ok, ponte aquí a mí. Ok, 500 también por revisar tu celular. Igual vamos a comenzar con tu messenger. No te pongas nervioso, vale. No te pongas nervioso, ya. Tú cállate. Daniel, ¿quién es Nadia Baraja? ¿Tienes Nadia? Una amiga. Sí, pero ya no hay plática, miran. Dice mensaje no disponible, nada más. Jorge. ¿Qué estás? A lo mejor le gustan los hombres, chécale. ¿Por qué? Fíjate, yo tengo entendido que a veces las páginas de ciertos negocios te mandan mensajes cuando estás investigando. Porque el motel Riazor te mandó mensaje. Y te puso, hola, buena tarde. Para reservar, llama al número y le puso el número. ¿A ti te dijo que iban a ir a un motel? No, a ver. Dime. Dile, dile la neta. Y ahí está el mensaje, miren. ¿Pero qué es? ¿Hombre o mujer? No, el motel le mandó un mensaje a él. Como que él pidió información. Yo, ahí no, ahí no hemos ido, ¿eh? Ahí no hemos ido. ¿Cómo lo has llevado ahí? Dime. ¿Qué? ¿Qué es o qué? Nada malo. ¿Qué tiene? Nada malo, es un motel. ¿Qué es? ¿Qué tiene? Hemos ido. Hola, hasta la acabas de reservar. A ver, chécale la fecha. No la acabas de reservar, ¿verdad? El 17 de septiembre, hace como una semana más o menos. ¿Qué? ¿Qué tiene? Dime. Pero no mames, yo no tengo un motel. No tengo un motel, no mames, no. No, yo no tengo un motel, dime. ¿Y quieres que te diga? Valentín, Diego. ¿Con quién ibas a ir a...? Bueno, nada más dile por qué andabas investigando un motel. Ay, pues el motel, ¿para qué es? Pero sí te iba a invitar a ti. No, espera, no estoy a platicar. A mí, a mí, a mí no me dijiste nada. ¿Cómo te vas a decir? O nomás te iba a llevar, yo creo. Bueno, mira, ahorita vamos a ver en WhatsApp quién sabe. ¿Y ahí tiene alguien de que nos vamos a ir a un motel? Ok, Arturo, Brian, Karen. Ay, es que se me está mojando. A ver, a mí hay que hacernos un poquito para allá y no me dejen que le muevan. Liz, Alberto... ¿Cómo bien ch... cómo bien ch... Neta, ya cállate. Saca el tuyo, saca el tuyo, güey, sácalo. Uy, no, esto ya es desde febrero, ustedes todavía no andaban ahí. No. Ok, voy a tus fotos entonces, súper rápido. Ok, fotos de ustedes, fotos de él, capturas del WhatsApp, más fotos de ustedes, más fotos fotos de él, memes del Facebook, fotos del fútbol, fotos de él sin camisa, fotos tuyas, fotos de él, unos niños, ok, imagino que es familia. Pues mira, nada más tiene 700 fotos, o sea, no es... y ya. Y son en general, o sea, mira, acá nos álbumes, pues si le fijas, no hay nada. ¿Por qué le va a dar mil? Pues es un hombre, ya, por ejemplo. Ah, no mames, 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 ok. Vámonos entonces ya súper rápido con el WhatsApp. César 2, cuñada, ¿es tu hermana? ¿Tu hermana? Sí. Ah, mira, o sea que apenas están conociendo y todo, pero ya hasta tiene el número de tu hermana. Pues yo no sé por qué. Dale, pide, ¿qué tiene? Pero, ¿por qué tienes el número de ella? No, nos llevamos bien. Te llevas bien, no mames, y ni siquiera hablas nada. No, ¿tú qué sabes? No hablas nada con nadie. Revísale, ¿qué le puso? Tatiana, ¿quién es Tatiana? No, eso no. ¿Quién es? No, por qué. A ver, a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, amiga, yo me fijo quién es. ¿Por qué no? No, no me pude. No, me pude. ¿Por qué no quieres? No, no, no. No, no, no. No, no te pude, ¿por qué no? No, no, no te pude. A ver, amiga, espérate, tranquila. A ver, quítate. 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 La Tatiana le pone, mañana te espero aquí en mi casa. Sí, está bien, ahí paso, corazón. No, ¿por qué no? No, porque ya se pasó. No, 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 Lele, Lele. Pues mira, le pone. No, no. Sí, lo sé, mi amor, no te preocupes, se me complicó venirme, pero ya ando acá. ¿Qué? No, 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 mames. No te pases de lanza. Dicen que no, dicen que no. ¿Y qué tiene? Dicen que no, que tienes que, f***, vete. Estás bien f***a lo que me haces, no mames, no mames. ¿Eh? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene qué? ¿Qué más dice, Lele? Pues le pone, no traigo datos No empieces de toxic Le pone, pues yo te estoy pidiendo la ubicación Me la tienes que mandar, pero ya X, con cuidado No te enojes, mi amor, tú sabes que eres La única princesa Eres una Te paso tu teléfono Y tu dinero No se lo des, no se lo des No me vuelvas a buscar Ya vete, ya vete Que te va a ir A la bestia Yo nomás En cualquier momento lo aventaba a la fuente Chico, no mames Pues Pues bueno No me dejó terminar la de leer Pero si estaba buena la plática Como que era otra noviecilla que tenía por ahí Todavía eres la única princesa Y acá con la otra Pero bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar Y seguir poniendo la fidelidad Antes de que se vaya toda la gente que está aquí Acompáñense Amigo Perdón que te interrumpa Perdón que te interrumpa tu comodidad Y verás, te veo una almohadita Ya tengo esto Ya la tengo Sí, son pareja me supongo Porque hasta las papitas se están pasando de boca a boca Y todas las cosas ¿Qué amigo? ¿Ya te vas? Ah, yo me voy a penar ¿Por qué? Eres infiel No, yo no ¿Y tú amiga? No, para nada Nunca has visto por ahí en internet así de que dices Ay, el chisme de exponiendo infieles Que en TikTok, que en Facebook Que nos echan la culpa de que Ay, los que andan ahí nomás destruyendo relaciones Eres tú Pues hoy te tocó Se quieren ganar mil pesos Les voy a dar 500 y 500 a cada uno Otras papas, mira, se ven buenas No, me da pena No, no se las pasas ni pagar Ya se la ahorita Ahorita para que te eches un tequilita de los nervios Ah, no ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevan juntos para empezar? Dos años Dos años ¿En los dos años se frecuentan revisar el celular? O sea que tú se lo revises, que te lo revise No tenemos confianza ¿Vivan juntos? No, cada quien en su casita Entonces, andan de noviecitos Por eso se vienen a comer unas papitas Y llego yo de enfadoso a querer que jueguen Sí, no manches No, pero mira Ay, pero mira Si no tienen nada que esconder Se ganan mil pesos O sea que no es tanto enfado ¿Por qué? ¿Quién te da mil pesos por estar aquí platicando? Mira, echando el chisme Ay, mira, la pena la cara Mira, la gente, no manches Y mira, si eres así que tú digas No tengo nada que esconder Revísamelo y haz lo que quieras Pues al final de cuentas Esto que se está grabando Se elimina No se publica Pues el trae mi celular Como el programa se llama Exponiendo infieles Solo publicamos los capítulos de los infieles Ah, anda bien Como ahorita el que nos aventamos allá Bien bueno el chisme Pues mira, ya dijo que tú lo traes Entonces ella ya está cediendo Bueno Como quieras ¿Por quién empiezas o qué? ¿Cómo está la temática? El que cualquiera El que ustedes quieran Mira, normalmente yo siempre empiezo Con el que se ve más Dejo al más sospechoso al final Como ella Que se puso bien nerviosa Y que no quería La dejo después Entonces reviso primero el tuyo Las papas Ah bueno, sí Ok, mira Antes de comenzar me ayudan Ok, perfecto Entonces Pues amigo Vente, ponte de pie Es que ahí está bien bajito Y luego No se va a ver Yo estaba cómodo Y tú viniste aquí Ok ¿Cuál es tu nombre amiga? Lucy Lucy ¿Y tú? Juan Juan y Lucio Ok, Juan 500 pesos por revisar tu celular No tiene contraseña Nada Nada más así Mira, bien sincero el Juan Yo sí Súbele No me pasa nada Ok Entonces vamos a Amiga, ¿qué harías? Y yo la hago así Y tras Aquí sale el Tinder No, no tiene eso ¿Cómo crees? ¿Tú cómo sabes? No, porque A veces estamos acostados Y revisando los celulares Es que nada más lo instala Cuando ya se va a su casa No, no creo No lo creo capaz Ok, voy a revisar No, nada De qué ver Un messenger Miguel, Diego ¿Quién es Esther Hernández? Nada Una amiga Del trabajo Ah, le mandó la captura Que de un señor Que algo le pasó Ah, falleció Le puso ¿Es el señor que vendía Fuera del Chedrawil? Sí, qué mal Ok Cristi Ábalos ¿Quién es? Ah, mi hermana Muy bien Caro Carolina Ah, una amiga también Le mandó una publicación De un perrito Hoy me saludas a la familia Si tú también Cuídate Que estés bien Todo bien Marlene Cristian Coral Tania Trejo El mayor de 17 El otro de 10 Qué bien Muy bien Igualmente ¿Cómo están? Saludos Todo bien Rocío Ábalos Felicitaciones Gracias Hermanito Tu hermana Mi hermana Mi hermana Mi hermana Ay, porque ya no me salen más acá Ya no tengo nada Es que tiene poquito con el Facebook Si no tenías Facebook antes No Ya no le es Entonces mira, nomás empezó a andar contigo Lo instaló para andarte vigilando No, no, para subir Para subir la foto aquí comiéndose las papitas Ok, perfecto Pues ya no tiene nada en el mes Voy a revisar tus fotos, ¿va? Salen No te mandan cosas Mi foto es prohibida No, no, no Mira, casi puro trabajo Si salen fotos tuyas Yo le voy a hacer así Fotos de ¿Esto es trabajo? ¿Todo esto es trabajo? Sí, todo por trabajo Mira amiga Está trabajando para darte una buena vida Un amor Ok Una señora ¿Es tu mamá o quién es? Sí Fotos de Pues de él De su familia Capturas Un niño ¿Quién es ese niño? Mi sobrino ¿Tu sobrino? No es mi sobrino Ah, ¿ese es tu sobrino? Sí, es mi sobrino ¿No? No ¿No? Ok Más fotos de él Más fotos de ella Ah, aquí hay unas fotos de ella Mira Capturas Aquí fotos de la familia ¿Que es familia o amigos? No, ahí son amigos Salimos de viaje Ok Pues no Zapotlán el Grande Te fuiste a Zapotlán ¿Tú sabías? Que andaba allá ¿De trabajar? Si te avisa así como cuando vas a salir a algún lado Voy hasta tres días allá o así No, no se va mucho Ah Nada más el fin de semana Y si eres de las que... Mándame una foto para ver si estás ahí Simplemente el camino Ah Tóxica Tóxica Ok, pues no Mira, fotos de ustedes Fotos Todo bien Si le mandabas packs Los borra Porque aquí no están Claro Aunque no lo quieres tener guardados ¿Ah? ¿Cómo crees? Para mí que se los mandas y le hace ¡Ay! Y lo borra Es que es mejor Porque así cuando estés solo no se alborota Y no anda pensando en engañarte Mejor Espera a que llegues tú No puede que tenga ahí un álbum escondido O que las... Revísale bien para que no tengas... Las imprime y las tiene en su cuarto así pegada Ya Ok, pues no Mejor ya me voy al WhatsApp Todos por mamá ¿Qué es un grupo? Sí Yailin ¿Quién es Yailin? Es mi sobrina Marta Marta Ah, es de compañía de trabajo Esther ¿Quién es Esther? Esther es mi prima Esther es... ¿Sí viste? ¿Sí viste? José, Rosy, ve Tu número se registra Ah, pues me lo mandaron porque es de trabajo Ah, pues de trabajo Pero pienses mal Mi número Porque tienes uno que dice mi número Ah, pues se me puso ahí doble Se mandó un ticket y te puso este, ¿verdad? Y con un número de teléfono y anotado abajo, mira Sí, es de un pago que tenía que hacer ahí Ay, qué coche de negocio Vamos a creerle Tere, ¿quién es Tere? Tere es mi hermana Ok, si no te preocupes, ¿qué onda? ¿Quién se quedó con mi mamá? ¿Quién la está cuidando? Todo bien Carnala, ¿también es tu hermana? Sí ¿Qué pasa que tienes varias hermanas? Tengo tres hermanas ¿Y las conoces? Todavía Todavía no, es que no es de aquí No Tiene poquito que vino para acá Ah, ¿y tú sí? Sí, yo sí ¿De dónde eres, amigo? En Zapotlán Entonces, cuando vas para allá Es como visitar también tu familia y todo eso Así es Ok Rafa y ya Tienes años que no va Ah Pues ya, mira Tiene bien poquitas pláticas Mira, ya llegué hasta el final Y ya No tiene archivadas No hay nada Pues no Vamos a ver si no tiene aplicaciones Que no deba de tener El Netflix La luz Ya has revisado mucho mi teléfono ¿Así se lo revisas, amiga? No Estamos y él lo agarra Y ya nomás me le pego poquito Pues no Ahí está tu teléfono Y tus 500 pesos Dame cargo Y ok, amiga ¿Jessie? Tan fácil se lo gana uno No, Lucy Lucy, 500 Ya ves Pues es bien fácil Ya ves Si eres fiel es fácil Si eres infiel Pues ya te cargó el payaso Porque Lo vamos a descubrir Ok, amiga 500 por revisar tu celular A ver Pues yo lo traigo Yo esperando a que me lo deje Ten No, no Yo le tengo la contraseña Haz la entrega como se debe Entrega Nada, me deja Se lo deslo ¿Por qué? No ¿Por qué? Mira, pues vamos a ganar 500 pesos La típica infiel No me tienes confianza Aguanta, me vamos a ganar 500 pesos Facilita A otras papas nos alcanza Para 10 papas más ¿Seguro? ¿Sí? Sí ¿Qué tienes? Siempre ves mis conversaciones ¿Y qué tienes? Pues ahorita Siempre platica ¿Qué haces? Ahora las van a ver y vamos a ganar ¿Qué haces cuando te quedas sola? Pues siempre estoy ahí con él Hasta videollamadas hago con él ¿Sí? Entonces no pasa nada 500 para revisar tu celular ¿Sí? Sí tienes confianza, ¿no? O sea, todo está bien Sí, mi amor No, mira, dile, dile O si tienes algo que esconder Dímelo ahorita antes de revisar Ándale Si tienes algo que esconder Pues dímelo ahorita de una vez No, pues él sabe Estábamos ahorita ahí revisando mi celular Bueno, estaba platicando con... Y él estaba viendo Ok, entonces sin problema 500 para revisar tu celular ¿Sí? Ándale, a mí Mira, vamos a ganar dinero, hombre Pues, a ver, ya le voy a pegar Amiga, yo no creo que seas infiel Si se ve que él es bien buena gente Mira, si lo desbloqueó Si lo desbloqueó O sea, que tienes la huella y todo Ok Para que vieran la confianza que hay Hola, hola O sea, amiga, demuéstralo Porque no parece Vamos a ver qué tienes aquí Para verlo Amiga, deja que lo vea Ay, que ahí sí tengo las botitas Yo no borro fotos No, pero si son tuyas Yo no las voy a ver Ando viendo si no tiene Tinder Pero no Vamos a comenzar igual con su Messenger Ándale ¿Quién es Felipe Reg? Ah, pero no le contesta Él le pone Eres hermosa Qué mala onda que no me pasas fotos Chulada, 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 chulada Ella no le contesta ¿Pero quién es? Un momento que Nomás como que me agregó ahí ¿Quién es Daniel? No, ese es un amigo Le pone él ¿Cómo estás? Aparte de hermosa Le pone ella Gracias ¿Qué haces? Estoy bien En casa ¿Y tú no trabajas? Sí, pero hoy me tocó descansar Ok Adriana ¿La estás informando mucho de lo que haces? Mi amigo Eduardo ¿Quién es Eduardo? No, uno de donde trabajaba Jessy, Mario, Hotel Quinta José Ruiz, Vale, Carla, Rosa, Ramírez, Katia Carolina Daichi La agregan Pero le mandan así ella Ismael Ruiz Mira como este César Le mandó un hola Y ella no le contesta Luis Álvarez Nada más es mía Y aquí a este Luis le pone Ya me anda arreglando para salir Invita o qué Es de puras mujeres Si no, sí Pues bien Cuando me voy con mis amigas Pero y si no Pero si no fueran puras mujeres ¿Por qué le dices que sí lo invitas? Pues es un decidido Mira Ok Hugo Sánchez Acá le pone También no le contesta O sea que si te molestan mucho Él lo sabe Si no ves como está hermosa Ok Pues no Sí tiene muchas pláticas Pero mira Como por ejemplo Acá este Jesús Corona Ok Es que el mesín Ándale acá Mira un Arturo ¿Quién es? Pues el Arturo Ah un vecino Pero igual es un amigo Y nos invita a tomar Y a veces salimos La foto Te he marcado Fin de semana La foto que le mando Tengo caguamas Si sale él ahí Con un montón de caguamas Casi no Pero no me deja Es una venga de ley ¿Tú qué vas a andar Haciendo ahí encerrada Con alguien tomando caguamas? No es en la calle En la calle Caguamas banqueteras Banqueteras Ok Pues no Como el mesín Ya casi nadie lo usa Me voy a ir a tus fotos Muy mochas Un pollo ¿Qué? ¿Vendes ropa o qué? Me mandan para comprar Ok Mira ¿Cuándo me compras Un modelito de esos? Si se ve Mira Si se ve Como Igualita esa que traes Pero de otro color Como que te las andaba Queriendo comprar Yo creo Pantalones Mucha ropa También hay de hombre También hay de hombre ¿Quién es este? Un amigo ¿Amigo de dónde? Ay de la infancia Armando Eso yo no lo había visto Un chambelán Azul Eso yo no lo había visto Un chambelán Mira Fíjate ¿En serio? ¿Y por qué te mandó Una foto? Te puedo enseñar Una foto Cuando estábamos jóvenes Los dos de chambelanes A ver Ahorita la vamos a ver aquí Bájale Bájale ¿Él quién es? Es el mismo Ajá Pues ya Una foto está bien Pero ya Dos, cuatro, seis, siete, ocho No Fotos de unos tatuajes Fotos de ella Fotos de ustedes Más fotos de ustedes Familiares Más fotos del chambelán Oye, no Ay, pero no tiene nada de malo ¿Pero que son íntimos o qué? Pues casi desde la infancia Précimen Tenemos más de 25 años de conocernos Y no se equivocó en el vals ¿Lo sigue recordando? Yo creo que la foto Ok, pues sí Mira Tiene muchas fotos de ella Aquí unos 15 Pues ya Me voy a ir a tu WhatsApp Súper rápido Para ver qué platicas Con el chambelán ¿Quién es? Bueno Tienes a princesa Un número sin registrar Jagger ¿Quién es Jagger? Mi chambelán Ah, mira Ahí está el número ¿Estás platicando con el chambelán? Eso no he visto yo Le pone Tal vez, pero no es de mi agrado Ah, lechugas sí le gustan Voy por mi carro para el siguiente año Sí te creo Neta, tú muy bien Yo te acompaño Claro que Pero no hay corazoncitos Eso ya es mucho No hay corazoncitos Y no hay nada, mi amor ¿Qué onda? Mi amor, no hay nada No hay corazoncitos No hay corazoncitos No hay nada Es plática sencilla, mira Sana Pero hay fotos de Sí, pero no dice nada Somos amigos Y conversaciones así muy seguidas Ve, no hay nada No hay corazoncitos No hay nada Aquí sí hay un corazoncitos Pero es de como Cuídate Mira cómo me relaja Era así Amo el airecito Y los paisajes Ay, no Ok Se ve sana la plática Pero Aquí arriba Vi un ángel Mazamitla ¿Quién es? Amiga, te le mando una foto Ey, ¿qué onda? A ver Dame mi celular, por favor Dame mi celular A ver, a ver, a ver ¿Qué onda? Yo te di dinero para revisarlo Dame mi celular Ey, ¿qué onda? A ver, a ver No, no Vamos No, no Yo quiero ver eso Yo quiero ver eso A ver, ¿qué onda? Le pone ella Ya te registré Está bien flaca Aguanta, aguanta No, no, no Ahora te aguantas A ver, ¿qué onda? Le pone el pasanuto ¿O qué? No, 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 no Le pone, bueno, te creo Manda algo Manda Y le mando una foto Me voy a meter a bañar Le mando esa foto en vestido No, no, no Te esperas a ver Le puso, estás bien chula Pero me veo mejor en cuatro ¿No? Claro ¿No te paces? Claro No te paces, Luzme Yo te pedí toda mi pinche confianza Para que hagas ¿Y todavía te vas a Mazamitla con ese güey? ¿Te estás poniendo de acuerdo? Fue cuando me fui con mis amigos ¿Y qué más dices? ¿Sabes? Eres el primer hombre que me hace P*** como lo hiciste tú Me encantas O sea, ya te metiste con él Ya te metiste con él Por favor Ya te metiste con él Ya te metiste con él No te pases, Luzme La neta Vámonos, por favor ¿Qué p*** con eso? ¿Estás poniendo tu pinche dinero? No, amiga, pues nosotros qué íbamos a saber ¿Qué te iba a hacer? Tú aceptaste Tú aceptaste Yo no acepté Y qué bueno que aceptaste tú Vamos Qué bueno que aceptaste Para que se me quite lo p*** Y tú todavía me pides ropa interior Tú traías mi teléfono Tú traías Me pides ropa interior todavía Para írsela a mostrar Es p*** ¿Eh? Es para ti Mi amor, vamos Va para ti No, mi t*** Mi amor Esto ya se acabó definitivamente Mi amor Si tú decías que sentías algo chido por mí Mi t*** Mi amor, lo vas a echar No, 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 no Fue cuando fui con mi... No, sí, no, qué bien Claro que sí, cómo no Te estás poniendo de acuerdo con él Para verte otra vez Y estar con él en la cama Y todavía me pides que te compre ropa interior Para írsela a poner con él No mames No mames No mames, Lucie Te pasas de p*** Mi amor, por favor No, 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 no Te pasas de p*** Pero te la voy a cobrar bien machín ¿Ya viste lo que ocasionaste? Juan ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Juan Ay, ustedes cállense ¿Qué están diciendo? Finchibola de chismosos O sea, ¿está más claro aquí? Y todavía ganaste dinero, fíjate No mames Ay, ¿ustedes qué? ¿Qué? ¿Quién? 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 Juan, 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 Juan ¿Quién? 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 Vamos a comprarte la ropita, a ver? ¿Vamos a comprarte la ropita? ¿Ya tienes dinero? Órale ¿Ya tienes dinero? Órale ¿Ya tienes dinero? Órale Se supone que tenemos toda la confianza del mundo Y está Y que me has platicado todo lo de tu vida ¿Quién está? ¿Quién es mi amor? A ver, amiga, si te paso tus fotos Dásenlo a él, yo no quiero nada Fue lo que ocasionaste Nomás Yo no tengo la culpa Yo no le dije que hicieras lo que hiciste Yo no te sonsaqué Neta, pues ahora sí que te lo agradezco Si no, me sigue viendo la cara de la neta, ¿eh? Te pasa, te pasa No quiero nada, hazlo a él Pero es tuyo, amiga, ten Juan Juan, tú acabó No, esto ya se acabó ¿Tú crees que yo voy a pasar por alto eso? ¿Tú crees que yo voy a pasar por alto eso? Ay, ustedes, ya déjense grabar Déjense grabar Que ya se vayan seguros Ay ¿Le llevo el teléfono? Ya, ya se me lo quitó Ya se lo llevó Una pareja enamoradísima, ¿eh? ¿Pero para qué haces eso, güey? Pues bueno A ver, pues vamos para allá Porque acá se está escuchando todo ese ruido Pero bueno Se están comiendo, ¿eh? Ya se ha quedado Se están comiendo, literalmente A ver, ahí voy ¿Eh? Neta, ¿eh? ¿Cómo digo allá? Pues bueno Ya vieron lo que... Por eso ya no quería jugar Porque se acordó a lo mejor que tenía eso ahí Y le mandaba fotos y toda la cosa Pero pues... Vean, de quien menos se lo espera Yo creí que no iban a tener nada Porque andaba bien contenta queriendo jugar Pero bueno Vamos a ver si alguien más quiere jugar Y siempre mandó la fidelidad Acompáñenme Bueno amigos Pues... Hemos andado aquí exponiendo Ya expusimos varias parejas Ustedes lo acaban de ver en el video Que se acaban de aventar ahorita Que estuvo buenísimo Y pues... ¿Qué hacemos si...? Pues nosotros vinimos con el afán De premiar la fidelidad Pero pues andan de infieles Y pasa lo que ustedes ya vieron Pero bueno Yo sé que esta parte no les gusta Porque dicen Ya se acabó el chisme ¿Hora qué voy a ver? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada Esperarse hasta el próximo video Ya saben que es todo los lunes Los lunes y los jueves 5 pm Ahora Ciudad de México Para que estén allá al pendiente Los vean Me sigan en Facebook y en Instagram Porque también allá publico a veces videos Que a lo mejor no han visto en YouTube O que YouTube me los tumban Entonces los publico en Facebook Y así para que vayan a verlos por allá también Y pues bueno Gracias por estar aquí No olviden darle like Comentar qué les pareció Y nos vemos en un próximo capítulo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video